Oye Leonor, la gente habla de ti, andan diciendo que tú me has dejado Maldita gente que me hace sufrir, porque es que dicen que me has embrujado Oye Leonor, la gente murmura, que tu querer, que paso a querer Nada me importa, que me has embrujado, todos te dicen, que mala mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Gózalo! ¡Ahora es cuando es, bailadores! ¡Ay, na' más! Cuando te alejas me siento morir, con tu calor yo me siento amañado Yo no me explico este raro sentir, porque yo creo que me has embrujado Oye Leonor, la gente murmura, que tu querer, que paso a querer Nada me importa, que me has embrujado, todos te dicen, que mala mujer Oye Leonor, la gente habla de ti, andan diciendo que tú me has dejado Maldita gente que me hace sufrir, porque es que dicen que me has embrujado Oye Leonor, la gente murmura, que tu querer, que paso a querer Nada me importa, que me has embrujado, todos te dicen, que mala mujer Sabor, ese ritmo suave Ahí viene, ahí viene, bailadores ¡Ay, na' más! ¡Ay, na' más! Cuando te alejas me siento morir, con tu calor yo me siento amañado Yo no me explico este raro sentir, porque yo creo que me has embrujado Oye Leonor, la gente murmura, que tu querer, que paso a querer Nada me importa, que me has embrujado, todos te dicen, que mala mujer ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Gracias!